ay señores vamos a ver vamos a ver hay que felicitar a nuestra querida nicole por la selección de la música martes luna sol sol o luna a las perritas le ponen luna si esto fuera un programa de youtube nada más saliera y dijera maria hélio oreña dice so we discovered a very large comet oh good for you it's headed directly towards earth this comet is what we call a planet killer yes today i've made a pretty big discovery in space how big is this thing though i can't destroy my ex-wife's house is that possible there's a 100 chance that we're all going to die hey we're going to get the news out there one way or another it's real and it's coming and he's saying do you consider that it's possible that this can happen that the earth can impact with a meteorite it's happened it's happened it's happened it's happened it's happened so we're going to be able to see that this is what happened the difference the difference between the movie is that it's very little probable that a great thing that so big that doesn't see a lot of anticipation yes that it will happen it's not going to be one day to another we're going to see it coming and that it's already in the vicinity what are we going to do is that there is no plan there is no plan he's going to see coming in a year probably or that it's coming in between hours it's probably something big we can't see it's not possible as you said right now there is something that can happen but if the sun comes in 8 minutes we're going to go to the game over oye, oye, oye 5, 4, grab your hands becense like in the movie the movie represents it that's the same thing if you're not watching the movie if you're not watching the movie no, 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 no no, 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 no no, 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 no eso que no vamos to existen vidas en otros planetas o sea, a nivel de astronauta sabemos que es una pregunta que se le hace mucho extraterrestre por ejemplo, que siempre nosotros tenemos esa hemos visto esa curiosidad esa curiosidad de que hay personas que han visto un platillo volador por Perú el tema del platillo volador recientemente vimos en esto pero ya usted preguntó hoy fue ella en este país es otra cosa amiga, a usted no se le paga por palabras ya a usted se le está pagando por palabras entonces se ha visto un platillo volador que se vio un extraterrestre ya ellos entendieron tampoco, profesor hay o no hay? todo es para terminar como Domingo Bautista hay o no hay? y claro que hay recientemente estamos hablando como tú te pones heavy publicó el libro azul el libro azul donde varón eso hay que decirlo porque la gente lo busca ese documental pero deja que yo a veces la respuesta de ellos esa era la respuesta de ellos adelante como tal no tenemos evidencia de que exista vida detrás de este pero si tenemos osea si puede haber una probabilidad es muy vaga pero a ciencia cierta no tenemos una respuesta para eso pero no pero no hay no no hay evidencia pero no hay lógica en que puede existir vida en otro planeta sino porque tenemos que ser nosotros los o ustedes pero amigas pero ya ellos entendieron y porque que tienen que abundar arriba del otro o ustedes guardan un secreto espérate acaso dígame bueno eso es una pregunta si la pregunta es que tú opinas exacto yo opino yo opino personalmente que es muy probable que sí que haya porque el universo es muy grande y la química en el universo es compleja los elementos son los mismos en todos sitios y por estadística las situaciones que se dieron aquí pueden darse en otro lugar y la vida florece perfectamente eso es muy probable pero de momento que lugar que lugar ustedes que han investigado por años que lugar ustedes entienden que tiene las mismas condiciones que la tierra uff pero hay por lo menos hay por lo menos 20 esos planetas hay como 20 planetas hay de ganimedes casualmente que dicen que han aparecido siempre y aquí en el sistema solar hay sitios donde puede haber vida que hay el guacú de ganimedes que se dice que han visto personas eso que han visto ganimedes es tan real como el cabello tuyo y el mío no el detalle es correcto de ganimedes eso es incierto él tuvo un cabello una vez mira en el sistema solar es posible que en nuestro tiempo de vida nosotros veamos un titular encuentran vida en Encelado o encuentran vida en Europa porque allá hay muchas cantidades de agua líquida dígale lo que Europa que no es donde estamos una luna de Júpiter una luna de Júpiter ok pero lo que te digo es eso que nosotros hemos visto que se vio un patillo volador eso es mentira eso es mentira eso es mentira si los fenómenos de avistamiento de ovni fueran reales quienes más lo veían seríamos nosotros los astrónomos y los otros no nos andan reportando y curiosamente tú ves que lo ven y si tú sabes de esto los UFO bajan porque tú sabes que son las cosas que tú estás viendo profesor usted vio la foto el vio algo y no supo lo que vio el vio algo y no supo lo que vio el vio algo y no supo lo que vio el vio algo y no supo lo que vio es verdad a un momento esos habitamientos son de video grabado con muy poca calidad y tú te quedas como que pero lo mismo dicen y le voy a hacer una pregunta perdón espérate ahí viene mi pregunta perdón perdón no no espérate que es una teoría no es una teoría es un contenido de entretenimiento para gente que no conoce el tema eso era lo que le iba a preguntar Manuel perdón eso era lo que le iba a preguntar hay una teoría donde dice que todo eso cuando llegaron a la luna cuando Amson llegó a la luna que todo eso fue un estudio de televisión creado por lo que ellos encontraron allá arriba porque fue muy suelto pero espérate mi hermana eso es probable que haya sido en un estudio en esa época cuando se fue a la luna la primera vez era más caro fingirlo que ir y mi pregunta es por qué eso fue de 60 en Estados Unidos 69 exacto por qué fueron a la luna en esa época y hoy con tantas herramientas no han vuelto porque no hay petróleo porque no hay petróleo no hay nada no hay petróleo no hay oro no hay diamantes no hay nada que buscar para allá nadie quiere coger para allá no mentira o sea ellos no han vuelto a la luna porque es perder tiempo y dinero el viaje a la luna no fue una hazaña desalograda por la ciencia fue un pulso político entre dos visiones económicas capitalismo y comunismo era una carrera era una carrera al momento que uno de los dos ya completa la carrera porque cuando el hombre llega a la luna los cosmonautas y los cosmonautas lo único que hizo Rusia fue llegar a la luna todos los otros pasos Rusia los dio primero conclusión conclusión espérese en Senoví hay más que en la luna espérese por mucho porque mi pregunta siempre fue esa por qué en los 60 llegan a la luna Apolo 11 Apolo 11 12 14 15 16 y 17 fueron la gente cree que nada más fue uno no hay 12 personas que han pisado la luna no dos y por qué de eso no hay tanta tanta tantas cosas porque quién quedó en cuarto en las olimpiadas del año pasado en la carrera de 400 metros no sé quién tú no sabes el que lo hizo primero el primero que importa el primero que importa o sea que otra gente haga algo primero ya le da los otros viajes pero en realidad en conclusión no han vuelto a la luna ni han hecho porque no hay petróleo ni oro ni nada y no tiene nada pero van a volver han vuelto con sondas han vuelto con sondas con robots con sondas las sondas son incómodas es difícil viajar con sondas eso no lo cuenta nadie hace años la puntuación hasta ahora la puntuación sin las tarjetas sin los sobres sin la puntuación que tenemos en los sobres en los soles estrellas y tierra oye escuchen bien supernova 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 hasta ahora han acumulado 4400 puntos supernova 4400 puntos supernova y orión orión han acumulado hasta ahora 4200 puntos o sea que sin los sobres hay una diferencia de 200 puntos 4400 y 4200 por aquí para que sepa vamos a ver ahora vamos a contar los sobres vamos vamos adelante Mau vámonos con los sobres voy a ser honesta tiempo tiempo un momentico un segundo un segundo no 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 vamos a ver aquí a ver si ellos quedan primero vamos a ver aquí a ver cuál gana tiempo vamos a enfocar para que el público en sus casas vean la cantidad de sobres arranque supernova mil mil puntos mil puntos este tiene 800 puntos 800 puntos bien ahí y finalmente 600 puntos 600 puntos espérese profesor aguante ahí un total de 6800 6800 6800 puntos y aquí profesor tenemos 4200 más ajá más 600 puntos 600 puntos pero voltealo no se me lo decía 600 puntos más 600 puntos más 600 más y 700 puntos 700 puntos 700 puntos para un total de 6100 contra 6800 ganó supernova ganó supernova ganó supernova de todos modos gracias gracias Manuel Luis Daniel y Dauris Eddie y Rafael de verdad muchísimas gracias ha sido un programa super interesante para nuestro público para nosotros también gracias ojalá juntarnos en otra en otra ocasión para conversar más a fondo sobre los astros sobre estas curiosidades te invito a buscar el libro azul los archivos desclasificados de Estados Unidos que habla sobre y demás chicos vengo para acá vengo para acá pero ya te dijeron que soy bulto ya te dijeron que soy bulto por favor vos que no me llames pero llévate después del programa entonces tú vas a decir ya yo te dijeron que soy bulto me permite hacer una pregunta una pregunta la última la última pregunta cuál es la diferencia de asteroides y meteoritos no de asteroides y esteroides no 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 asteroides y meteoritos cuál es la diferencia que a veces la gente lo confunde mucho la diferencia lo que pasa con el meteorito o el meteoroide es que cuando va cayendo supongamos a la tierra que lo que se conoce como estrella fugaz no llega a impactar la tierra se descompone la atmósfera el meteorito el meteorito si llega y el asteroide que no no tenemos amenaza no pero venga salva pues no pero venga que a uno lo que está pasando señores discúlpenos yo le pregunté yo le pregunté tenemos amenaza de meteorito amenaza no pero hay probabilidad de que pueda caer uno una lluvia pronto pronto ahora no hay probabilidad siempre está abierta la posibilidad siempre está abierta la posibilidad no señores perdónenos discúlpenos como es yo por lo que te digo brubili no no profesor ven señores discúlpenos a los integrantes de que es chévere saber y un aplauso para los chicos de verdad Manuel Luis Daniel y Dauri Eddie y Rafael perdón por nosotros y nuestra ignorancia gracias nos vemos en otro que siempre